En el UFC 273 tenemos una pelea sumamente interesante, la cual es la pelea entre la promesa del peso Welter contra el segundo mejor rankeado del peso, Gilbert Burns. En una pelea que es el pase de Kansap Chimaed, para no solo mostrar que es una amenaza real para el campeón Kamaru Usman, sino para ganarse el boleto gratis a enfrentarlo en su próxima pelea si sale airoso de esta. Kansap Chimaed desde su llegada a la UFC nos ha dejado a todos boquiabiertos con una serie de actuaciones dominantes que nos hacen soñar a todos con lo que puede lograr este peleador, pero ¿qué diferencia Chimaed de otros prospectos? Ya hemos tenido muchos otros que han llegado a la UFC con un paso dominante, pero sencillamente se han quedado cortos cuando la oposición se aumentó, mostrando que solo eran un hype pasajero. Pasó con Johnny Walker, está pasando con Macy Barber, pasó con Darren Till, entonces ¿qué hace a Kansap diferente a todos estos peleadores? La respuesta es que Kansap ha convencido a la gran mayoría de que realmente puede hacer que sus palabras se hagan realidad, que realmente puede subir el día de mañana, aplastar con facilidad a Kamaru Usman y luego subir y aplastar con facilidad a Israel Adesaña. Y si bien hay escépticos a Chimaed, porque vamos a ser honestos y realistas, realmente no ha enfrentado a nadie que sea significativamente un problema. Su mejor oponente hasta el momento ha sido Lee Yanlian, un peleador que sí es bueno, un oponente sólido, pero que en el cruce de estilos, Kansap ya iba ganando desde el papel, ya que Lee nunca se ha caracterizado por tener un juego de piso sólido, y contra un luchador como Kansap lo más probable era que lo aplastaran allí. El riesgo que traía Lee era la posibilidad de probar la quijada de Chimaed hasta ese momento, y todavía es una incógnita. Pero otra cosa que ha diferenciado a Chimaed es la facilidad con la que ha ganado sus peleas, y sumándole a eso el poco daño que ha recibido, apenas recibiendo dos golpes en sus cuatro peleas en UFC. Una locura, eso no lo hace nadie. Son estas actuaciones que han hecho que muchos nos montemos al tren de Chimaed, a pesar de que el tipo tenga un montón de cosas que demostrar todavía, pero ha hecho que tengamos plena confianza en él como peleador, que puede llegar a aspirar a grandes cosas. Estamos hablando que después de noquear a Gerald Mercher, el tipo iba a pelear con Leon Edwards, el actual retador al título. Finalmente esa pelea no se dio, pero te da indicios, para que sepas la confianza que tiene el UFC en el muchacho, y que puede lograr en el futuro. Y esta pelea con Gilbert, la que nos va a decir si es o no un legítimo retador al título. Vamos a repasar un poco la carrera y las actuaciones de Chimaed desde que llegó a la UFC. Su debut en la UFC se hizo con una pelea a corto aviso contra el galés John Felix. Una pelea que sorprendió porque en ese momento no se sabía quién era Chimaed. Y Felix, si bien era irregular, ya tenía varias peleas en UFC. Entonces, como esa primera impresión fue muy grata, pero eso no es todo, porque lo que más sorprendería vendría 10 días después cuando enfrentó al inglés Riz Maki, rompiendo el récord de dos peleas en el menor tiempo posible. Récord que después superaría Lupi Godínez. Pero en ese momento fue la sensación cuando lo hizo Chikansa. Sin embargo, lo que terminó de hacer despegar la figura de Kansachimaed, más allá hasta convertirlo en una estrella con solo dos peleas, fue el knockout que le propinó a Gerald Mercher. Un hombre que es muy bueno en el piso y que se esperaba que opusiera más resistencia. Sin embargo, sufrió el mismo destino que los otros oponentes de Chimaed, ya que fue destruido en apenas 17 segundos con un brutal knockout. En ese momento todos perdieron la cabeza e incluso se pactó la pelea contra el tercero del ranking, Leon Edwards. Sin siquiera él estar rankeado. Sin embargo, esa pelea se cayó como tres veces y nunca se pudo realizar. En cambio, Kansat se enfrentó a Ligian Lian, el número 11 en ese momento del ranking y que se esperaba que ahora sí Kansat tuviera problemas. Pero no, no los tuvo. Solo tomó a Lee en brazos, lo llevó al suelo y allí lo aplastó sin dificultades. Y nuevamente sin recibir ni un solo golpe. Con esto concluimos mi comentario sobre Kansat y el recorrido que ha tenido hasta el momento. Un recorrido que puede o no puede consolidarse con una sólida victoria contra Gilbert. O un fracaso rotundo si llega a perder. ¿Qué será lo que suceda? No lo sé. Lo sabremos el día de la pelea. Recuerden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!